Hola, soy Valentino Premaríez, vengo de Villahuay, estoy cuadrando en la escuela. Quiero agradecerle a mi hermano, a mi papá, a mi tío, a mi mamá, a la novia de mi hermano. Los invito a ver la final de la escuelita. La final de la escuelita que se pone en escena, gran premio, coronación, última fecha del año para la Morena Card. Y aquí están los pequeñines, vamos con Edilton Bernay, el de San José se apagó el rojo, estábamos en carrera. Gonzalo Brioso, de Concepción del Uruguay, se hace de la punta de la carrera. Ahí va Bernay, atención, que ahora es puntero, Edilton Bernay se rehizo deportivamente y fue decidido a buscar el liderazgo que momentáneamente le había arrebatado Gonzalo Brioso. El chiquitín de Concepción del Uruguay van encolumnándose, salida de abajo para Taguiol Rodríguez, cárcel número 9, segundo y tercero están en una linda batallada. Se gira con más tranquilidad, el cuarto viene enfrente a la imagen de automóvilismo provincial de Canal 10 de triplele.10tv.com.ar. La vemos a Camila Gil con la máquina número 15. Se transitan en curva y contracurva los animadores de esta gran final. Es la novena del año, se define el campeonato, Edilton Bernay, escapado Gonzalo Brioso, de Concepción del Uruguay, segundo Joaquín Correa, es tercero con el cárcel número 18, el jovencito Gualesho. Y aquí Camila Gil que intenta establecer presión, Edilton Bernay que se escapa, mandando a la gran final de la escuelita. A ver qué pasa por el cuarto lugar, es todo normal, van llegando al frenaje, Camila Gil, Juan Manuel Biesner, Valentino Premariés y también Taguiol Rodríguez, se ordenaron todos. Llegaron al retome hacia la derecha, salida abajo Camila Gil, Biesner, Valentino Premariés, este pelotoncito entretenido que nos entrega a la escuela hermosa, presentación de la Morena Carve. En una nochecita magnífica de noviembre, ideal, preciosa, para escuchar y sentir el acelerador Fierrero y asistir como espectador a la definición de los respectivos campeonatos. El 3 de noviembre de 2018, en la última fecha de la temporada, este Valentino Premariés que se va muy ancho, ahí está, vuelve, pero perdiendo una posición lamentablemente, el pequeñito de Villaguay. Quienes se van formando en la conducción deportiva dentro del karting de Ila Morena, nos entregan este espectáculo. Aquí está Juan Ignacio Núñez, karting 33, que giraba frente a la imagen de Peri, producciones de Gustavo Cauchy. Y, bueno, ha estado presente a lo largo de todo el año junto a la Morena, en estas carreras que les entregamos a través de Canal 10, a través de www.10cb.com.ar. Estamos los sábados a las 13, los martes a las 21, se consume el 2018, Ayrton Bernay está ganando y se consagra campeón. Va definiendo el título, el jovencito de San José, karting número 37, a ver qué pasa con el resto de las posiciones. Aquí asistimos a la batalla entre Joaquín Correa, que es tercero, Gonzalo Ufrioso, que es segundo karting número 8. Sale de abajo Juan Ignacio Núñez, karting 33. Este es Bernay, manejaba el líder, con Boar, llevándonos, ¡ay, Vietzner! Se cruza su karting, viene el resto del pelotón, ahí aparecía Tayal Rodríguez. Menos mal que no hubo contacto, vuelven a salir de abajo. Vamos a detallar la clasificación con la presentación de Quesos Don Jorge. Quesos Don Jorge nos informa que en clasificación Ayrton Bernay fue el más rápido. 46 segundos, 759 milísimas, a un promedio de 76,990 kilómetros en la hora, de promedio. Segundo Gonzalo Ufrioso a un segundo, 136 milísimas. Tercero Joaquín Correa a un segundo, 776 milísimas. Cuarto Juan Ignacio Núñez a tres segundos, 168 milísimas. Cuarto Tayal Rodríguez a cuatro segundos, 160 milísimas. Les decía entonces, cuarto Juan Ignacio Núñez, quinto Tayal Rodríguez, sexta Camila Gil, séptimo Valentino Premaríez, octavo Juan Manuel Viesner. Vamos a repasar ahora lo que ha sido la serie. Ayrton Bernay metido en la aceleración. Juan Ignacio Núñez, Camila Gil, que se ayudan para girar hacia la izquierda. Y ahora el tránsito en el sector de la AYS. Salen los cárteres, impresionante la compactación del trazado. Buenísimo el trabajo del Tano, Spalati y su gente. Vaya las felicitaciones porque es todo un desafío. No tiene que levantarse tierra en una fecha nocturna para no disminuir esto tan delicado que es la visibilidad, obviamente. En la serie la victoria fue para Ayrton Bernay. Tres minutos, 56 segundos, 404 milísimas para completar las cinco vueltas que duró la misma. Segundo Gonzalo Brioso. Tercera posición para Juan Ignacio Núñez. Cuarto Joaquín Correa. Quinto Valentino Premaríez. Sexto Juan Manuel Viesner. Séptimo Tayal Rodríguez. Octavo lugar para Camila Gil. Así entonces el clasificador final de la serie. Todo presentado por quesos Don Jorge. Fábrica libre de gluten. La mejor calidad en quesos Colonia Mabragaña. Entra Autopía 14. Joaquín Correa. Ahí está llegando Valentino Premaríez. Se va quedando con la corona. Celebre San José. Celebre. Festeje San José. Festeje. Tiene un nuevo campeón en la cuna de la colonización que aquí maneja. Ayrton Bernay Monarca 2018 de la escuelita. La formativa Juan Ignacio Núñez Camila Gil. En ese orden se giran. El segundo lugar en competencia para Gonzalo Brioso. Tercero Joaquín Correa. Segundo de Concepción del Uruguay. El tercero es Guales. Aquí está juntamente Gonzalo Cartin 8. Tercero del Cartin 18. Esto es Gualesio Joaquín Correa. La victoria es para el San José Sino de Ayrton Bernay. Cuando va guillando Valentino Premaríez de Villaguay. ¡Viene para la recta principal! ¡Guelo! ¡Ayrton Bernay Campeón de la Escuela! ¡Campeón de la categoría Escuela en la Morena! ¡Carbonarca 2018 de la especialidad! ¡Celebre San José Celebre! La cuna de la colonización tiene un nuevo campeón que hace flamear. La bandera entrerriana sobre el trazado de caseros en la última fecha del año consagrado y jovencito de gran año. Ayrton Bernay, campeón 2018 en la escuelita aquí en la Morena Cart. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, estuvo muy lindo. La verdad que la luchamos mucho para trabajar un montón, para acomodar el motor y lo pudimos acomodar. Bueno, hemos ganado todo este fin de semana. Muchas felicitaciones, amigos, por este campeonato. ¿Y para quién se lo vamos a dedicar? Para transporte Don Ariel, MotoGP Repuestos, Pesados Maipú, FB Impresa y Guerrero Diseños, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mis padrinos, que hoy pudo venir por primera vez. Y nada, de todas las paredes de la cara. Joaquín Correa, desde Gualeguay, se viene aquí a correr a la escuelita, a la Morena. Tercer escalón del podio, en esta final, en la coronación, ¿cómo lo viviste? Bien, venimos a disfrutar y a poder pelear el campeonato y lo pudimos, y bueno, quedamos en terceros. Bueno, amiguito, espectacular. Bueno, felicitaciones por este tercer puesto en el campeonato y tercer escalón del podio. ¿Para quién se lo vamos a dedicar? A mi papá, a mi mamá, al mecánico Nico, y al Larry que me hace el motor, y a todos los pisientes que me ayudaron todo el año.